¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo de información en la que vamos a hablar de las declaraciones de Luis Díaz en este inicio de temporada que ha arrancado muy bien. De hecho, el colombiano está en un gran estado de forma, más allá de goles o asistencias, creo que Luis Díaz ha demostrado que es realmente un jugador totalmente diferencial y que es importantísimo para el Liverpool. Vamos a ver, porque ha hablado para la página del club Luis Díaz, el colombiano, que recordemos la temporada pasada se lesionó a finales de septiembre en un partido contra el Arsenal, no volvió hasta abril-mayo y obviamente el Liverpool se vio resentido en ese sentido. No vio cómo podía volver antes de la mejor manera, también era una versión complicada y lo que no quería el Liverpool era apretar en exceso. Luis Díaz esta temporada que suma con el Liverpool ocho partidos, tres goles y una asistencia, pero sobre todo para mí lo más importante es que está siendo muy importante y diferencial a la hora de jugar. Y vamos a ver, por ejemplo, el titular de la entrevista de Luis Díaz con el club que dice que el progreso que ha logrado en el Liverpool es increíble. Habla el colombiano que ama la vida en la ciudad red y que sente que se ha desarrollado enormemente desde que se unió a los reds. El delantero colombiano, que ya se ha consolidado como un miembro clave de la plantilla de Jorgen Klopp tras llegar por el centro del Porto en enero de 2022, tuvo un inicio fulgurante, una segunda parte de la temporada desde enero hasta verano buenísima, con el Liverpool ganando prácticamente todo. Solo no ganó la Premier League de Champions, pero se quedó a un partido en ambos sentidos. Ganó la FA Cup, ganó la Cargo Cup y fue totalmente diferencial. La temporada pasada se lesionó, no lo tuvimos durante todo el año y volvió al final. Y antes de que se lesionara, pues el Liverpool ya había tenido bajones, pero estaba siendo diferencial él, Firmino y Alisson. Y a la vuelta, pues ya era demasiado tarde para pelear por todo. Aunque cuando volvió, no estaba todavía con la chispa que estamos habituados a ver, pero estaba ya dando bastante buen rendimiento. Sus primeros meses en Anfield lo vieron energizar la apuesta del equipo por el cuadruple. Y después de perderse varios meses de la temporada pasada en una lesión, Díaz superó la marca de 50 partidos con el club en las primeras semanas de la temporada actual. El mejor de 26 años que vistió la famosa camisa del número 7 del Liverpool, ya esta temporada que iba el 7 después de dejar el 23. Está ansioso por sumarse en las medias de ganador de la Cargo Cup y de la FA Cup que acumuló en 2022. De hecho, vamos a ver aquí mejor cómo está traducido. Y es que el proceso y progresión que ha experimentado hasta ahora son increíbles, dice Luis Díaz sobre su evolución en el Liverpool. Esto es lo que empezaba diciendo Luis Díaz en esta entrevista en la web del club. Además, dice que he aprendido muchísimas cosas y cada vez lo noto más. No solo en el fútbol, sino que en la toma de decisiones en general. Personalmente, también me siento muy bien, dice Luis Díaz en esta entrevista que estamos viendo aquí en la web del Liverpool. En un inicio, como digo, de temporada que para mí me está gustando mucho Luis Díaz. Ya sabéis que yo tengo puestos de devoción por él, pero es que es la realidad, es diferencial Luis Díaz en el Liverpool. En cuanto al futuro, me veo ganando muchos trofeos con este gran club, empezando por intentar ganar todo lo que está en juego en esta temporada y hacer exactamente lo que mejor sé, que es jugar al fútbol y marcar goles y dar asistencias. Y sentirme bien en el campo, sentirme feliz, disfrutarlo todo, que es lo principal. Y creo que seguiré igual con esa misma mentalidad de no dejarme llevar y tener los pies en la tierra, sabiendo que el trabajo duro que haga cada día me seguirá mejorando. Siempre intentaré ser alguien que esté siempre ahí para ayudar, no solo a mis compañeros, sino a todos en general. Luis Díaz humilde, Luis Díaz compañero solidario. Después de la temporada de 22-23, esto por debajo del promedio, de lo esperado, el Liverpool comenzó esta temporada de manera impresionante, con su única derrota que llevó ante el Tottenham este pasado fin de semana, después de que nos robaran a mano armada. Díaz continuó diciendo que nuestras metas y objetivos planificados para esta temporada son intentar ganar todas las competiciones en las que participamos, todas. Queremos arreglar todo desde la temporada que acabamos de tener, es decir, después de la temporada pasada lo que quieren es ganarlo todo. Al menos competirlo, ¿no? Tuvimos una gran temporada, una gran pretemporada y nos estamos preparando muy bien, así que tenemos que intentar ganar todo lo que podamos esta temporada, porque el año pasado no fue tan bueno para nuestros estándares. Entonces, como digo, se trata de intentar ganar todas las competiciones que nos ofrecen. Bien, queremos intentar ganar todo lo que tengamos a nuestra disposición durante la temporada y esperamos poder ganar todos los trofeos que están en juego para que podamos hacer una gran temporada para hacer felices a todo el mundo. Fue un verano de evolución dentro del equipo de Klopp, con la llegada de McAllister, Soboslay, Endo y Gravenberg. Y dice Díaz que las cosas han cambiado mucho y llegar a un acuerdo con nuestra nueva alineación del mediocampo también lleva un tiempo a medida que las cosas empiezan a solidificarse. Espero que en los entrenamientos, tanto en pretemporada como a día a día de hoy, creo que los jugadores han ido desarrollando un gran entendimiento. Por eso creo que Klopp ha mostrado confianza en ellos. Creo que será una cuestión de los jugadores que estén disponibles y en mejor forma van a aparecer. Es decir, la buena noticia para Klopp es que si todos están bien, tendrá un bendito problema de a quién elegir porque todos son muy buenos jugadores. Se nota en el campo que tenemos muy buenos jugadores, que son muy buenos compañeros de equipo y que todo el mundo se lleva bien. Así que es bueno poder decirlo. Como dije, este año será mucho mejor para nosotros. Y hablando sobre Alexis McAllister, que seguramente con él y Darwin Núñez son ahora el trío más unido de compañeros que hay, el ATAM unida en Liverpool, la llegada de McAllister reforzó el contingente sudamericano en el vestuario de los Reds y Lucho decía que nos encanta reunirnos y estar ahí charlando todo el tiempo, nos gusta hacer nuestras bromas y vertirnos y así es genial que cada vez vengan más sudamericanos al club. Me llevo bien con todos los jugadores nuevos, pero por supuesto el mismo idioma siempre es una ventaja. Una ventaja realmente increíble. Recordemos que Luis ya ha aprendido mucho inglés desde que llegó y todos nos llevamos muy bien y eso te hace sentir muy cómodo, estable, asentado donde estás y muy feliz al mismo tiempo. Todos vienen al club y llegan aquí con la misma mentalidad, con ganas de aportar al equipo, que está lleno de grandes jugadores y sabemos todo acerca de la gran cantidad de jugadores que tenemos en el partido, en el equipo de Sudamérica, que todos son grandes jugadores y por eso poder unirme al club tan grande como este simplemente es divino. Decía Luis Díaz que básicamente explica de todo lo que ha mejorado respecto a la temporada pasada, todo lo que quieren ganar y conseguir y mejorar respecto también a la anterior campaña y que fue un absoluto desastre y sobre todo empezar con muchas ganas, que es lo que han hecho, han empezado muy bien. Más allá de lo que pasó este fin de semana, pues Luis Díaz reconoce que han empezado muy bien, que el equipo es muy bueno y tiene grandes jugadores, sobre todo que también son una gran familia, que todos se llevan muy bien y destacar también el papel de Alexis McAllister, que él ya ha aprendido inglés, Lucho me refiero, pero obviamente a la hora de juntarse con compañeros de equipo, el factor del idioma es inevitable, si con la T tuviera más franceses en el equipo, pues quizás se llevaría mejor con ellos. Pero pienso que también, no sé cómo deben hacerlo ahí, pero creo que es muy importante también que no se junten solo unos y solo otros, que obviamente tengas con quien mejor te llevas, pero que todo se ve bien entre ellos, porque la cuestión es que hace el equipo, y estoy seguro que esto el club lo hace. En fin, declaraciones de Luis Díaz de esta mini-intervista, mini-interview, mini-entrevista en la web del club para hablar del inicio de temporada, de cuáles son los objetivos del equipo y de él mismo después de esta temporada pasada, que fue un absoluto desastre, y que en esta han empezado muy bien y que esperan seguir haciéndolo porque van a pelear por todo. A partir de ahí, si podemos, si nos dejan, si nos llega, pues ya veremos, ya sabéis que hace poco hicimos un vídeo de cómo Liverpool debería afrontar las copas y demás, teniendo en cuenta el buen inicio en Premier League y que en Europa League, nos debería dar con al menos los suplentes en esta fase de grupos. Pero bueno, decidme en comentarios que os han parecido las palabras de Luis Díaz y nos vemos en el próximo vídeo. Sobre todo, dadle un like, que es lo que me ayuda más en el canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao. Chao.